¿Patty Chapoy hace brujería? Esto asegura Gustavo Adolfo Infante. Te contamos y te sugerimos seguirnos para más videos como este. Gustavo Adolfo Infante trabajó con Patty Chapoy a mediados de la década de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, no fue una buena experiencia para él. El conductor de espectáculos reconoce que aprendió mucho de ella y la respeta como periodista ejecutiva. Pero actualmente no llevan una buena relación, pues asegura que al salir de TV Azteca habló mal de él en su programa en repetidas ocasiones. Ella como periodista ejecutiva lo hace perfecto. Su manera y su vibra no nos queremos y ni nos ayudamos. Cree firmemente que tiene mucho que esconder. Incluso la señaló de hacer brujería. Detalló que esto, además de ser un secreto a voces, fue algo que él mismo constató, dado que llevaba cocos al foro de televisión. Y ella llevaba cocos. Llevaba cocos. O sea, yo nunca la vi tomando agua de coco. Cabe señalar que en las santerías se utilizan los cocos como protección de las malas energías. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda seguirnos.